Atic, captura a empleada del Ministerio Público por sustraer evidencias de un caso de extorsión. Cinco congresistas demócratas solicitaron hoy la suspensión de la ayuda a la policía en Honduras por caso Berta Cáceres. El COPIN realiza marcha en la capital exigiendo captura de los autores intelectuales de la muerte del ambientalista. Encuentran incinerada supuesta narcoavioneta en la Mosquitia. En el sector sur de los Llanos de Iván, esto queda en el departamento de Gracias a Dios, está pues totalmente incinerada. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Edgardo Melgar Edgardo Melgar Edgardo Melgar Edgardo Melgar Edgardo Melgar Edgardo Melgar Edgardo Melgar